Erwin Schrödinger, Viena 1887-1961, ha sido sin lugar a dudas uno de los grandes científicos del siglo XX. Como muchos de ellos, más allá del campo de la física, se ha convertido en una figura conocida y citado por historiadores, sociólogos, hombres de letras, artistas y filósofos. Sin embargo, Schrödinger constituye desde muchos puntos de vista un caso aparte. La bomba nuclear y la rocambolesca historia de su construcción durante la Segunda Guerra Mundial ha cimentado la popularidad de la mayor parte de los denominados científicos atómicos. Aunque Schrödinger merece un puesto de primera fila entre ellos, puesto que es autor de la ecuación que gobierna todas las transiciones cuánticas, es el único del grupo que no tuvo absolutamente nada que ver con la bomba. Refugiado en la neutral Irlanda, nadie pidió su colaboración, ni solicitó su consejo, ni fue emblema de ninguna ideología. Exiliado de su patria austríaca, en la huida solo pudo llevar consigo un cerebro privilegiado y el inistinguible buen humor que le caracterizaba. Asistió con el despego del escéptico y la serenidad del sabio a la catástrofe que asolaba el mundo, su mundo, la Segunda Guerra Mundial. Más tarde recordaría así esa etapa. Lo denomino el largo exilio, si bien desearía dulcificar el repelente gusto de estas palabras, ya que fue una época muy muy hermosa. Sin ella, no habría conocido nunca esta isla un tanto apartada y tan bella. En ningún lugar hubiéramos pasado la horrible guerra nazi de un modo tan placentero que hasta da vergüenza. Frecuentemente nos decíamos a nosotros mismos, se lo debemos a nuestro Führer. Juan Arana, la cosmovisión de los grandes científicos del siglo XX, editado por Tecnos, con la colaboración de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.